Bueno, la educación sobre el cáncer de hígado en la comunidad hispana debe ser una prioridad. Así es, porque estamos entre los grupos étnicos con una de las tasas más altas de esa enfermedad. Elba platicó con un doctor al respecto. Vamos a ver. Como latinos tenemos un mayor riesgo de desarrollar diabetes que la población general y la diabetes del tipo 2 está relacionada con un mayor riesgo de cáncer de hígado. Además, el alto índice de hígado graso no alcohólico entre nuestra comunidad también provoca esta enfermedad. La número uno causa de problemas del hígado es lo que nosotros llamamos el hígado graso. Y típicamente el hígado graso viene de nuestro peso, diabetes, presión alta y el colesterol. Esta síndrome que nosotros le llamamos la síndrome metabólica afecta a latinos tres a cinco veces más que los otros tipos de comunidades. ¿A qué edad debe la gente con cualquiera de esas enfermedades preocuparse por ir a hacerse chequeos y sobre todo, pues, con qué tipo de doctor? He tenido todo tipo de pacientes de joven desde 18 años y de 75 y 85 años de edad. El problema es si usted tiene diabetes, si usted tiene presión alta, si usted tiene colesterol, no importa la edad, esas personas se deben ir a chequearse, el primer doctor a chequearse es el doctor general, el doctor general que le está cuidando con la diabetes, está cuidando su presión, está cuidando su colesterol. Por medio de un examen de sangre o un ultrasonido de su hígado se pueden detectar problemas, pero hay mucho que podemos hacer para prevenir la posibilidad de este cáncer. Número uno, controlar nuestra dieta, desmenuir las sodas, desmenuir la cantidad de tortillas que comemos todos los días. Ese es el paso número uno para mejorar la salud de nuestra comunidad. Ahorita nosotros con la compañía ISAI estamos haciendo una campaña para hacer que todo el mundo sepa de problemas del hígado y cáncer del hígado. Y hay un website que se llama liverfirst.com.español que uno puede ir a buscar información sobre lo que nosotros estamos haciendo. Y octubre 27 a las 7 de la noche, hora pacífica, nosotros estamos haciendo una charla para que todo el mundo aprenda y tenga un poquito más información de este tema. Esta charla es completamente gratis visitando la página liverfirst.com.español. Ya lo saben, únanse a esta charla que es completamente gratis y sobre todo quiere el doctor que sepan la importancia de ir a hacerse estos chequeos porque recibir un diagnóstico de cáncer de hígado no necesariamente tiene que ser algo fatal porque hay cosas que se pueden hacer especialmente si se detecta a tiempo. Así es que no pierda la esperanza y sobre todo infórmese al respecto.